La clave está en el respeto, respetar las señales de tránsito, respetar al peatón cuando está ruzando. Usá siempre el cinturón de seguridad, directamente si bebés alcohol no conduzcas, nada conduzcas, por más cerca que tengas que ir no conduzcas. Si es posible apagar el celular, dejarlo guardado mientras manejes. Si te llegás a ir afuera o pisás afuera, no volantees, seguí por la banquina, frená y después volví a la ruta. Yo respeto. Yo respeto. Yo respeto. Sumá tu respeto en el tránsito. Sumate a la campaña vial Yo Respeto.